Hola, gracias por cantar conmigo. Hoy vamos a cantar Sigue al Profeta. Esta canción se encuentra en Canciones para los Niños en la página 58. Sigue al Profeta, sigue al Profeta, sigue al Profeta, deja el error. Sigue al Profeta, sigue al Profeta, lo que Él dice, manda el Señor. Sigue al Profeta, lo que Él dice, manda el Señor. Sigue al Profeta, sigue al Profeta, lo que Él dice, manda el Señor. Ojos ya distinguen entre el bien y el mal. Si oyes las noticias, cuéntate a sedar. Mas si por la senta, restemos de andar, a nuestros profetas, hemos de escuchar. Sigue al Profeta, sigue al Profeta, sigue al Profeta, deja el error. Sigue al Profeta, sigue al Profeta, lo que Él dice, manda el Señor. ¡Nos? ¡Nos? Música